¿Esto? ¿Mirá lo que es eso? Mirá las maderas, eh. Mirá las maderas. Todas rotas, Juan. Todas, todas rotas. Todas las maderas están rotas, Juan. Todas. ¿Mirá dónde puso la salida? Este hombre, ¿mirá dónde puso la salida? La salida de la lupa. ¿Qué carajo tiene una lupa acá? Ya termina eso. Se termina el alero. ¿Tenía aquí centrada acá la lupa? No, me la puso ya por la loma al culo. Una acá y otra allá. En el medio no tengo lupa. Dejémonos de joder. ¿Ahora qué tengo? ¿Tengo que poner un tapón de machimbre? Mirá cómo termina acá. Dejémonos de joder, Juan. Mirá lo que es esto. Está todo roto, hermano. Todo está roto. Todo. ¿Qué mierda es esto? ¿Para qué me ponen esto acá? ¿A qué baja esto acá? Si no está en el plano eso. ¿Estamos locos? Mirá lo que es, Juan. Mirá. Mirá lo que es esto ahí atrás. Para que tengas una idea, eh. Para que tengas una idea de lo que es esto, mirá. Fijate las líneas del machimbre al lado de afuera. Ni uno lleva las líneas. Están todos en zigzag las líneas. Todas las líneas en zigzag están, mirá. Déjate joder, hermano. Mirá los clavos cómo terminan. La vista del patio. Mirá las maderas de arriba. Esto viene un viento que se lleva toda la mierda. Está roto, Juan, eso. ¿Y? ¿Qué me decís, papá? ¿Qué me decís? No respeta ni un enchufe. Ni un enchufe. ¿Qué? ¿Qué?